Es esto, entonces tenemos una disminución desde que llegamos, del 21, 35.7, vamos avanzando. En general, y ya se tiene esta clasificación y sí hay una estrategia específica para enfrentar abusos, maltrato y estos extremos que son los feminicidios. Muchas gracias, siempre por sus preguntas. Con su permiso, señor presidente. A raíz de que se hizo el cambio en la tipificación del delito de feminicidio, empezaron también con un reforzamiento. O sea, desde que se llegó en el 2018 se hizo una estrategia nacional de seguridad y uno de los delitos que se empezó a atender con mucha perseverancia fueron los delitos contra las mujeres en general. Pero uno de ellos fue el feminicidio. A partir del 2020, a mediados de 2020, es cuando se empieza en el total de las 32 entidades el conteo, digamos así, la contabilización, porque ya se dio la tipificación en todo el país y existe el delito de feminicidio. Antes eran 10 estados, 12 estados, 20 estados y es en el 2020 cuando se termina toda la tipificación de este delito. Insisto en ello, porque antes, aunque fallecieran las mujeres, no se contaban como feminicidios. Por eso está esta gráfica hacia arriba y entonces cuando se empiezan a contar los feminicidios, pues se incrementan en todos los estados. Y ahí en el 2020, 2021 se reforzaron las medidas y nosotros también tenemos un gabinete que está constantemente precisamente evaluando si las acciones que se presentan en esta estrategia son correctas. Entonces, a raíz de eso empezamos a ver que efectivamente con las detenciones, con la atención y la participación de las mujeres, revisando las carpetas de delitos, empezamos a ver cambios. Y aquí es como se va viendo que va bajando precisamente el tema de los feminicidios. Pero sobre la otra pregunta que usted hacía, reitero también que las cifras que nos dan sobre todos los delitos proceden, como usted bien lo dice, de las fiscalías estatales. Ese es el conteo oficial. Nosotros que hacemos como secretaria, los captamos y los sistematizamos, en donde creció más el número, en donde decreció, en fin. Es, digamos, el acopio de la información oficial. Segundo, nosotros sí tomamos en cuenta para efectos de la operación en campo todos los delitos contra las mujeres. Igual de lo que se trata, en primer lugar, es el del feminicidio, que son delitos cometidos en razón de género o por ser mujeres. Dos, los homicidios dolosos contra mujeres también se atienden y se tratan. Tres, las violaciones. Y cuatro, la violencia familiar. O sea, nosotros les damos especial atención a los delitos, digamos, de la violencia feminicida. No solamente nos quedamos con los feminicidios. Tienen razón en que esto es el delito que más nos preocupa, no quiere decir que los otros. Pero, digamos, para una determinación en donde existe más preocupación sobre un municipio, sobre el tema para la atención en campo, de prevención, atención y sanción para erradicar el delito, se toman en cuenta todos los delitos que mencioné, no nada más el feminicidio. Entonces,